Daños totales se provocó el incendio intencional a los tableros eléctricos del Molino Marconetti, a donde ingresaron esta madrugada por una ventana. Constatamos hoy al ingreso del personal de mantenimiento municipal a las 7 de la mañana, que estaban todos los tableros de la instalación eléctrica central del Molino Marconetti prendidos fuegos, quemados. El fuego ya estaba apagado, estaba controlado. Después tomamos contacto inmediatamente con prefectura, que nos informa que sí, que efectivamente ellos se habían apersonado alrededor de las 2, 2.30 de la mañana, con bomberos que habían recibido también un llamado el 911. El bombero ingresó por la escalera de emergencia, por el quinto piso, donde constataron que había una ventana forzada y abierta. Y los tableros de los cuatro pisos del Molino Marconetti, así también como del Ala Norte, que es un espacio que está a 70, 80 metros de donde están los tableros centrales, habían sido saboteados o violentados y todos estaban prendidos fuego. Obviamente la EPE también se había hecho presente en la madrugada del día de hoy. Cortó el suministro eléctrico por seguridad y por prevención. El edificio está sin suministro eléctrico porque tiene toda la instalación eléctrica carbonizada. Así que ahora en este momento está personal de investigaciones, de la policía y de bomberos, haciendo un peritaje para ver las razones del siniestro. Que bueno, entendemos que tiene que haber sido alguna persona que entró e hizo un acto de vandalismo. ¿Cámaras en el lugar? No, nosotros no tenemos cámaras. Justamente en esta semana se estaba poniendo a punto el sistema nuevo de alarma central, que se había conectado a este tablero centralizado para que a partir de este fin de semana esté funcionando. Sí pedimos a los privados, digamos, de la calle Primero de Enero, copia de las cámaras del frente de sus edificios. Algunos que las tienen ya nos dijeron que en el transcurso del día nos las van a poder facilitar para ver si vemos algún movimiento extraño que nos pueda ayudar a diluciar. Pero bueno, ya está la denuncia radicada tanto en Prefectura como en el MPA y hay una fiscal que está actuando en el tema. Para la reanudación de las actividades en las escuelas que funcionan en el edificio, el municipio deberá equiparlo con generadores de manera provisoria. Un daño de una magnitud muy importante. Estamos hablando de tableros centrales, de la instalación eléctrica de todo el edificio. Son cabinas de más de dos metros de alto por metro y medio de ancho, de doble puerta, que fueron todas, están cerradas con llave habitualmente y fueron todas violentadas para romperlas, digamos, para prender la fuego en realidad y hasta el propio fuego evidentemente fue controlado con las mangueras de emergencia por quienes estaban causándolo, porque se encontró bomberos en varios pisos la manguera de emergencia utilizada y agua para apagar el fuego, pero el tablero ya totalmente incinerado. ¿Es lo único que hicieron? ¿Se llevaron algo, por ejemplo? Porque uno piensa, ¿ingresaron con fines de robo a lo mejor? No, eso constatamos en todas las oficinas, están todos objetos de valor, computadoras, están las oficinas cerradas, no fue violentada ninguna de las otras oficinas, que están muy cercanas al lugar donde hubo este episodio y no falta, por lo menos hasta esta hora del mediodía del viernes, no encontramos el faltante de ningún elemento de valor. ¿Hay receso en estos momentos en el molino? ¿Qué va a pasar con las actividades? Porque estamos hablando de que hay que reponer todo el trabajo y el daño que hicieron. Sí, hay receso, estamos en vacaciones de invierno con el resto de los espacios educativos de la provincia y de la ciudad de Santa Fe. Obviamente nosotros ya mismo, el equipo técnico de la Secretaría de Educación y Cultura, que es el equipo también que coordina FAE y la Dirección de Obras y Asistencia Educativa, está accionando para durante la semana que viene, por un lado, conseguir generadores eléctricos para dar energía alternativa y empezar la tarea de reconstrucción de la instalación eléctrica que imaginamos va a ser una tarea ardua de varias semanas de trabajo. Gracias. 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 Gracias.